Hola, gracias por acompañarnos en la entrevista estelar, soy Milagro Zambrano y esta noche estaremos conversando con un abogado que inició su vida política como dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es un dirigente de peso dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela y ha desempeñado diversos cargos dentro del Partido de Gobierno y también en el Ejecutivo Nacional. Ha sido ministro de varias carteras durante el gobierno del presidente Hugo Chávez y del presidente Nicolás Maduro. A pesar de su corta edad ha sido titular del despacho de la Presidencia de la República, del ministro de Juventud, ministro de Educación y actualmente es diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela y jefe de la fracción parlamentaria del Gran Polo Patriótico. Esta noche en el estudio el diputado Héctor Rodríguez. Buenas noches diputado, bienvenido a la entrevista estelar. Buenas noches, gracias por la invitación. Diputado, de inmediato vamos a ver un video y luego iniciamos nuestra conversación. Lo más rocambolesco de esta nueva estupidez es qué cifra en la conspiración en la cantidad de 200.000 bolívares, o sea, bastante menos que el precio de la canasta básica. Ya que para esa conspiración se está utilizando una cantidad que ni siquiera llega a la canasta básica. Desde el primero de septiembre el gobierno ha venido insistiendo en el tema de un golpe de Estado, señala que hay planes, que tiene pruebas. Sin embargo quería preguntarle, ¿han descubierto también apoyo de otros sectores? Y lo digo porque históricamente para que los golpes de Estado funcionen necesitan apoyo de los militares. ¿Están vinculados a algún sector de la Fuerza Armada con estas denuncias de golpe que realiza el gobierno nacional? Bueno, primero tendríamos que contextualizar cómo tú planteas tu pregunta, porque sería negar los golpes parlamentarios que se acaban de dar en Brasil, el golpe parlamentario que se dio en Uruguay. Es decir, en los últimos tiempos hemos visto otras formas de tomar el poder que no sea por la vía democrática, que no sea por la vía constitucional, pero que igualmente son golpes de Estado. Ha venido evolucionando ese concepto tradicional de los golpes de Estado, cosa que es innegable, que hoy se está dando un golpe de Estado en Brasil. Una presidenta que fue electa por 54 millones de votos y 61 diputados decidieron sacarla sin presentar una sola prueba de los delitos de los cuales es acusada. Pero sin duda, la participación de los militares en los golpes de Estado como tal y en las denuncias que se han realizado por parte del gobierno siempre ha sido importante y si se puede decir determinante para que se dé. No siempre. En el tema de golpe de Estado como concepto de golpe de Estado, más allá del golpe de Estado por otras circunstancias como usted señalaba. No siempre, por el contrario. Golpe de Estado es tomar el poder por una vía no constitucional, por una vía no democrática. Históricamente se ha utilizado la Fuerza Armada, pero no exclusivamente tiene que ser a través de esa vía. Y en este caso hay sectores de la Fuerza Armada vinculados. Y otro elemento importante es ver la historia. Tú presentabas ahí tal vez a uno de los actores más nefastos de la política venezolana, que fue responsable de la suspensión de garantías constitucionales en el 89, que fue responsable de la ley de vagos y maleantes, que fue responsable de los bachilleres sin cupo. Pero ¿cuál ha sido el comportamiento de ese actor político de quienes lo acompañan en la hoy llamada Mesa de la Unidad? ¿Qué hicieron en el 2002? ¿Qué hicieron en el paro petrolero? ¿Qué hicieron en las guarimbas de la Plaza Altamira? ¿Qué hicieron cuando perdieron las últimas elecciones presidenciales en ese llamado a descargar la rabia? ¿Qué hicieron cuando perdieron las elecciones municipales en el llamado a la salida, a la guarimba? Todos intentos de tomar el poder por la vía violenta, todos intentos de tomar el poder por una vía no constitucional, no democrática, generando odio en la sociedad con su discurso, con su acción política. Es decir, en su comportamiento histórico no hay duda de que es un sector violento, de que es un sector golpista, de que es un sector no democrático, por más que traten de disfrazarse, por más que traten últimamente ni lo ocultan. Tú ves su discurso, su actitud grosera, soe, irreverente y terminas dándote cuenta que estamos o la oposición, la Mesa de la Unidad está dirigida por los sectores más violentos y más golpistas y más antidemocráticos. Y yo no tengo ninguna duda de que ellos han intentado y quieren seguir intentando tomar el poder por la vía violenta. ¿Cuál es la obligación? Se hablaba de planes de golpe de Estado para el primero de septiembre. Dijeron que se había neutralizado, que se había frustrado un golpe de Estado para esa fecha. Luego se hablaron de otro plan de golpe de Estado para esta semana, para el 7, para la movilización que se realizó. Sin embargo, ¿por qué el gobierno insiste tanto en el expediente del golpe de Estado? ¿Esto lo hace para descalificar a la oposición? ¿Hay pruebas contundentes para que se hable en todo momento y en cada movilización de que se está afraguando un golpe de Estado? Yo creo que la pregunta sería distinta, porque si algo ha hecho el gobierno y hay que reconocérselo es garantizar la paz. Yo creo que la pregunta sería ¿por qué la oposición insiste por la vía violenta? ¿Por qué después del fracaso del golpe de Estado del 2002, del paro petrolero, de las guarimbas de la Plaza Altamira, del llamado a descargar la rabia de las guarimbas del 2014? Insisten por la vía violenta, insisten en quemar e incendiar la ciudad, insisten en degollar motorizados, insisten en quemar simoncitos, insisten en tratar de arrebatar el poder. No es tiempo ya de que reflexionemos y garanticemos la paz del país, no es tiempo ya de que respetemos la Constitución. ¿Acaso cuando ellos han ganado una elección de gobernación, de alcaldía, de Asamblea Nacional, la actitud de la revolución no ha sido de inmediato reconocimiento a esos resultados? Una actitud distinta a la que ellos plantean. Recuerda tú el referéndum que se hizo contra el comandante Chávez, donde Chávez ganó indiscutiblemente y ese mismo actor negó el resultado, dijo voy a presentar las pruebas, todavía las estamos esperando. Entonces yo creo que ese expediente de golpismo, de actitud antidemocrática, es un expediente que se ha construido la misma oposición con su comportamiento, con su actitud, con no respetar las reglas del juego, con no respetar la voluntad democrática. La oposición destaca en los últimos días persecución política y dice que todo esto forma parte de una retaliación que el gobierno ha armado contra las personas que lo adversan. Nada más lejano a la realidad. En Venezuela hay plenas libertades políticas, plenas libertades democráticas. En Venezuela quien quiera hacer política, hacer oposición al gobierno, tiene plena libertad. Lo que no hay libertad es de degollar un motorizado, de incendiar una ciudad, de quemar simoncito. Es decir, el hecho de que yo sea un actor político no me da la libertad a mí de matarte a ti porque piensas distinto. Y en eso hay que actuar con mucha autoridad, como lo está haciendo el gobierno, como lo está haciendo el presidente Nicolás Maduro. La oposición ha señalado también, y hablando de golpe, que no va a acatar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia donde se declaran nulos los actos de la Asamblea Nacional. Esto, dicen, es, según la oposición, un golpe continuado del gobierno. Y que estamos al frente, o se está reeditando un fujimorazo en el país. Si tú ves el comportamiento de la Asamblea Nacional desde que ellos son mayoría, es una Asamblea Nacional que no reconoce al poder ejecutivo, que no reconoce al poder electoral, que no reconoce al poder moral, que no reconoce al poder judicial. Es decir, es una Asamblea Nacional fuera del marco de la Constitución. Porque nosotros tenemos un sistema político de contrapesos en los poderes, donde cada quien tiene una función. La función de la Asamblea Nacional es legislar. La función del poder judicial es juzgar el cumplimiento de las leyes de la Constitución, ¿o no? A nosotros, por ejemplo... Por este dictamen, ¿no se estaría vulnerando la voluntad del pueblo expresada en el sufragio que eligió a unos diputados para que legislaran? Como los ciudadanos eligieron a un presidente para que gobernara. La Asamblea Nacional reconoce esa voluntad del sufragio. Por eso, pero que el PSJ anule los actos de la Asamblea Nacional. Si los actos son inconstitucionales, esa es su tarea. ¿Cuál es la tarea del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Cuál es la tarea de la Sala Constitucional? Velar porque se cumpla la ley, porque se cumpla la Constitución. ¿Qué hace el Tribunal si la Asamblea Nacional decide incumplir la Constitución? ¿Qué hace el Tribunal si ve que hay una ley que no se está cumpliendo por cualquier poder? ¿Su función constitucional cuál es? Decir, estás incumpliendo la Constitución, tus actos no son válidos mientras tú incumplas la Constitución. Es así como el papel de la Asamblea Nacional es legislar, el papel del Poder Judicial es juzgar el cumplimiento o no de cada ley y la ley suprema es la Constitución. No hay ningún poder, ninguno, que nos exponga por encima de la Constitución. Y eso es lo que no ha comprendido la Asamblea Nacional. Ellos tienen sus facultades constitucionales, ninguna dice que son supraconstitucionales. Son constitucionales hasta ahí. Su función es legislar y tiene la obligación de respetar el resto de los poderes. Hablando de la constitucionalidad y de la inmunidad parlamentaria, se han dicho que quitar o despojar de inmunidad parlamentaria sería inconstitucional porque se establece en la Constitución en el artículo 200. Incluso, también eso afectaría a los diputados del gobierno. ¿Usted cree conveniente este decreto que habla el presidente, que está listo? Porque además sería para tratar de evitar investigaciones al gobierno nacional, tratar de que se hagan los análisis correspondientes. El presidente ha planteado un debate. ¿Puede algún ciudadano, yo como diputado, transgredir la ley? Lo que plantea la Constitución, que desde mi perspectiva es una protección para mi derecho a la opinión política como diputado, asesinar, matar, cometer algún delito, convertirme en delincuentes. Esa es la protección que me está dando la Constitución. Es el debate que está convocando el presidente Nicolás Maduro. Yo creo que la mayoría de ciudadanos lo comprendemos, lo acompañamos. No puede ninguno. Los funcionarios, los servidores públicos, los que somos electos por el pueblo, no podemos tener más derechos que el resto de los ciudadanos. Tenemos que tener más obligaciones. Estamos más obligados a cumplir la ley. No podemos protegernos bajo... No, es que yo soy un político y como político puedo hacer lo que me dé la gana, puedo insultar, puedo quemar centros educativos, puedo degollar motorizados y no hay ningún problema porque soy político. Entonces, si me persigues, si me haces cumplir la ley, es porque yo pienso distinto. No, no. Aquí ningún venezolano puede cometer delito. Ocupe el cargo que ocupe. Y eso es el debate que se está dando, el debate central. Y yo estoy de acuerdo con que los funcionarios públicos, los servidores públicos, seamos los que más se nos exija en el cumplimiento de la ley, más que cualquier otro ciudadano, porque si nos están eligiendo es para dar el ejemplo en el cumplimiento de la ley venezolana. Diputado, cambiando el tema, quisiera preguntarle. Dicen algunos sectores que la oposición recobró su poder de convocatoria y que se ha debilitado la revolución. ¿Qué significa? ¿Que han fallado las políticas del gobierno? Yo, cuando evalúo todas las movilizaciones de la oposición de este año, creo que en líneas generales han sido malas movilizaciones. Y yo creo que la misma oposición lo reconoce. Tú puedes buscar los discursos de la oposición analizando la totalidad de sus movilizaciones y tienen muchas críticas. Y tiene que ver con una desconexión de la realidad. Ellos andan pendientes, todos peleándose, los distintos líderes de los partidos de oposición a ver quién es candidato presidencial o los líderes regionales a ver quién es candidato gobernador. Ninguno montado en lo que nos prometieron en la elección parlamentaria, que el 6 de diciembre era la última cola. Bueno, ya han pasado nueve meses. ¿Qué han hecho respecto a esa promesa que hicieron? Por el contrario, he visto al Partido Socialista Unido de Venezuela, a los partidos aliados, con tremendas movilizaciones en todos los estados. Así que yo, en el contexto en el que me haces la pregunta, debería concluir distinto. Veo a una revolución, a un chavismo, recuperando su capacidad de movilización, retomando a la calle y a una oposición que viene de una victoria considerable el 6 de diciembre, con un año muy malo desde el punto de vista del ejercicio de las movilizaciones. Así que la reflexión, la conclusión de la reflexión pudiera ser distinta. Yo creo que en Venezuela hay dos fuerzas políticas debatiéndose una visión de sociedad. Unos que defienden el Estado neoliberal y otros que defendemos el Estado social de derecho y de justicia. Y sería bueno porque ahora la oposición está en ejercicio de gobierno. Ver los resultados por la oposición crítica. No es que la revolución no sirve. Yo, bueno, seguramente podemos hacer muchas autocríticas, pero esta revolución es la que ha garantizado 3 millones de pensionados, 1 millón de viviendas, 10 millones de estudiantes, 5 millones de canaima. Ahora, cuando tú evalúas y ya cierro, la gestión, el gobierno en la Asamblea Nacional durante estos 9 meses, ¿para qué nos ha servido? O la gestión en cualquiera de las 3 gobernaciones. Con esto cierro. Es mejor en su seguridad, en su recolección de basura, en su sistema de pensión, en su educación. La conclusión es cierta. Son muy malos gobernando. Según la mesa de la Unidad Democrática, el gobierno busca acabar con la Asamblea Nacional para ratificar su poder hegemónico y para convertirse en un poder único. Respóndame, ¿sí o no? No hace falta. Ellos mismos se están acabando con sus errores. Ya volvemos con más de la entrevista estelar con el diputado Héctor Rodríguez. No se retienen. Ya venimos. Continuamos en la entrevista estelar con nuestro invitado de esta noche, el diputado Héctor Rodríguez. Quería preguntarle sobre el tema de diálogo. ¿Cómo avanza? Desde hace algunos días hemos visto que ha llegado nuevamente al país el ex presidente español Zapatero, Rodríguez Zapatero. Sin embargo, no se conocen mayores detalles de cómo avanza. ¿El gobierno ha participado y ha construido para buscar este eventual encuentro? Creo que hemos hecho todos los esfuerzos, ¿no? Hemos hecho todos los esfuerzos desde que el presidente fue a la Asamblea Nacional y les dijo vamos a instalar la Comisión por la Verdad paritaria. Los invito a la mesa de diálogo con los sectores empresariales y la oposición, creo yo, porque está presa de sus propios conflictos internos entre la pelea de un grupo, de los adecos, con los de voluntad popular, con los de Primero Justicia, a ver quién es un posible candidato que se va por aquí y por allá. Esa pelea interna no les permite sentarse. Y bueno, luego han puesto excusas. No, que no puede ser si no viene una organización internacional, vino la UNASUR. No, que no puede ser si no vienen unos expresidentes, vinieron los expresidentes de la CERAC. No, que no es suficiente porque esos expresidentes son cercanos al chavismo, vino el expresidente Zapatero. No, que no es suficiente que queremos que venga el papado, el presidente dijo que venga el papado. Mañana nos van a decir que venga Dios. Siempre están buscando una excusa, porque no quieren la paz, porque no quieren sentarse a dialogar por el bien del país, porque no están preocupados por la cola, por el desastecimiento. Están preocupados a ver quién de ellos es más radical en el discurso, a ver quién tiene más votos internos en la mesa de la unidad. Esa es la verdad. Es lo que hemos sufrido durante este año. Nosotros estamos atravesando grandes dificultades y las vamos a superar. Este país es capaz de superar sus dificultades, pero sería mucho más rápido si la oposición dejara de pelearse entre ellos y se sumara a trabajar con nosotros para salir de esta emergencia. Yo no estoy diciendo que apoye al presidente Nicolás Maduro. Estoy diciendo, trabajemos juntos para superar la emergencia y después seguimos peleando. Pero este momento de emergencia es un momento de unidad. Aprovechando que usted toca el tema económico, quería preguntarle, ¿qué ha pasado con las políticas del gobierno? Se creó la gran misión Abastecimiento Soberano, se crearon los CLAP, se hizo un decreto de emergencia, se extendió el decreto de emergencia, sin embargo los venezolanos siguen padeciendo de temas por de escasez de alimentos, de escasez de medicinas, que el sueldo no les alcanza, el tema de inflación. ¿Qué se está haciendo desde el partido de gobierno, qué se está haciendo desde el propio Ejecutivo Nacional para tratar de solventar este problema que es grave para los venezolanos? Trabajando. Mientras un sector de la oposición venezolana quiere hacernos perder el tiempo en sus discusiones inútiles, el presidente está planteando sentarnos con el sector productivo, levantar todas las capacidades productivas. No es poca cosa lo que pasó en Venezuela. Venezuela bajó el 90% de los ingresos producto del pulso geopolítico que tiene Estados Unidos con el fracking. Eso no es poca cosa. Recibimos 3.500 millones de dólares mensuales. Hoy recibimos 100 millones de dólares mensuales. Y a pesar de eso, el presidente ha garantizado que no se pare una escuela, un CDI, no se deje de pagar una pensión, se aumente en salario. Yo creo que es un esfuerzo considerable. Y ha presentado ante el país, bueno, la agenda económica bolivariana con sus 15 motores, los CLAP, la gran misión de abastecimiento seguro. Y yo invito a los venezolanos a trabajar y a producir. Mira, estos problemas no se van a solucionar en la noche de mañana, pero tampoco se van a solucionar con carta democrática, con renuncia, con referéndum, con todas las peleas de la oposición. Se resuelven trabajando y produciendo, que es algo que los está invitando y tiene mucho que ver con el diálogo. El presidente les ha dicho, vamos a dialogar para tres cosas. Para garantizar la paz, para que no vuelva una guarimba a este país, para que no vuelva a degollarse un motorizado porque piensa políticamente distinto o porque creen que piensa políticamente distinto. Para respetar la constitución, que se respeten todos los poderes. Y por último, para trabajar juntos para salir de la emergencia económica. Insisto, sería mucho más rápido si ellos se sumaran. Pero si no se suman, la voluntad de este pueblo, de salir adelante, de levantar la producción del país, de aprovechar todo el potencial económico que tenemos, que es mucho, sobre todo la capacidad de trabajo que tenemos como pueblo, va a lograr superar esta emergencia. Vamos a revisar sus redes sociales y es que en esta parte del programa acostumbramos a ver un poco lo que escriben nuestros entrevistados. En su cuenta de Twitter, Héctor Rodríguez, que tiene más de 621 mil seguidores, si no me equivoco, dice, seguiremos trabajando por salir de esta emergencia económica y hacer la Venezuela productiva que soñamos. ¿Qué se le dice al país cuando se le habla de guerra económica, cuando se le habla de tantas medidas, diputado, y todavía no se consigue una solución a tantos problemas? La solución es trabajar y producir. La solución no nos dejemos engañar. No, porque nos engañaron el 6 de diciembre. No, la solución a las colas es votar por la oposición. El 6 de diciembre harás la última cola. Bueno, ya pasaron nueve meses. Nos intentan engañar con este tema. Pasaron nueve meses y no ha pasado. Yo te preguntaría, como una pregunta reflexiva, no para que la respondas como periodista, pero se lo preguntaría a cada venezolano o venezolana estos nueve meses, ¿para qué nos ha servido esa Asamblea Nacional que nos dijo que el 6 de diciembre haríamos la última cola? Es mentira. Hacen la política del engaño. La única forma que salgamos de esta dificultad es que entre todas y todos nos pongamos a trabajar, nos pongamos a producir. Somos capaces de salir de esta emergencia económica. Así que la invitación es que a todas y todos pongamos de nuestra parte para sacar adelante este país, para sacarlo con todo nuestro amor, con todas nuestras capacidades. Esto es una emergencia que no es un desierto que solamente produce petróleo. Esto es una emergencia en uno de los países con una inmensa cantidad de potenciales mineros, turísticos, agrícolas. Hay falta la voluntad de nosotras y nosotros para sacar este país adelante a producir. Y eso es lo que yo haría, una invitación a todas y todos para que nos pongamos a trabajar. Vamos a revisar otro de los mensajes que usted ha colocado y dice, nuestro corazón, espíritu y lucha están junto al pueblo y sus derechos. Así es. Y esto es importante que lo resaltemos. Porque en cualquier emergencia como esta, los países tienen altas y bajas. Si hoy estuviese gobernando cualquiera de los precandidatos de la derecha, de la política neoliberal, de la mesa de la unidad, hubiese hecho lo que se hizo en los 90 o lo que hoy hace en Europa. Recortar los presupuestos de educación, de salud, parar la misión vivienda, congelar salarios, aumentar la edad de pensión. Eso es importante medir a los gobiernos, no solamente en el momento de bonanza, sobre todo en los momentos de dificultad. Porque tenemos un presidente chavista allá en Miraflores, las medidas han sido distintas. No, más inversión social, más vivienda, más pensiones, aumento de salarios. Porque el papel de un gobierno socialista en tiempos de dificultad es proteger a su pueblo, no exigir que sea su pueblo el que pague las dificultades, sino protegerlo. Quisiera la burguesía tener un presidente que lo quisiera es recortar las políticas sociales. Y eso es importante que lo analicemos. Diputado, tenemos que hacer una nueva pausa, pero al regreso continuamos conversando con Héctor Rodríguez en la entrevista estelar. Ya venimos. Exigimos a todos los dirigentes de la derecha que controlen a sus movilizaciones. Si son dirigentes, son dirigentes para sacar a la gente y para devolverla sin ningún acto de violencia. Son unos cuantos años, ¿no? Hace nueve años exactamente, diputado. Sí, eso fue en el marco, bueno, de aquel movimiento estudiantil que agarró mucha calle, pero mucha violencia. Recuerda que al principio te decía, son los mismos actores. Pero quiero aprovechar esas declaraciones para preguntarle. Esas declaraciones, usted hoy dice que están vigentes cuando han llamado a la paz. Sin embargo, ¿no cree que cuando dicen esto también sacar al chavismo a la calle cuando hay este tipo de manifestaciones no sería una manera de provocar y sería responsabilidad como de ambos grupos tratar de mantener la paz? No, por el contrario. Es la principal garantía de paz. Cuando el chavismo está en la calle, no pasa nada. Cuando la oposición está en la calle, la ves quemando la ciudad, la ves quemando Simonsito, la ves quemando transporte universitario, la ves poniendo guayas para degollar. Yo no sé en la mente de quién pasa grabar un video para explicarle a sus seguidores cómo poner una guaya de un poste a otro poste para que un ser humano sea degollado. Es bien perversa esa mente. Y lamentablemente, no estoy diciendo que todos los opositores piensan así, pero en la oposición hay gente que piensa así. Y yo creo que ese tipo de, esa forma de hacer política hay que condenarla. Pensemos como pensemos. Las ideas que motivaron a ese estudiante desde 2007 son las mismas que tiene el dirigente político Héctor Rodríguez de hoy. Exactamente las mismas, pero más maduras, más racionalizadas, más pensadas. Es la idea... Se ha radicalizado Héctor Rodríguez. Es un proyecto histórico. Ha ido cada vez más a la raíz de los problemas. Ha ido cada vez más a nuestra historia. Es el mismo proyecto de Bolívar. Ahorita, en el 2019, vamos a cumplir 200 años del discurso de angostura. Y Bolívar nos decía, nos invitaba a construir la sociedad con la mayor suma de felicidad, de seguridad y de estabilidad política. Es el mismo proyecto que todavía estamos construyendo. Usted hasta ahora ha ocupado cuatro ministerios. Ha sido ministro de cuatro carteras. Es diputado de la Asamblea Nacional, es jefe de la fracción parlamentaria. ¿Qué aspira dentro del gobierno, dentro del Ejecutivo Nacional? Ser profesor universitario. Esa es mi pasión. Son mis horas de escape. Es donde soy más feliz. Y construir una sociedad... ¿Y en su carrera política qué aspira? Yo creo que es un error ver la política como una carrera. Y siempre se lo digo a los muchachos de la juventud del partido. No crean que la política es una carrera administrativa. No. La política es un servicio. La política es un sueño. La política es un proyecto a construir. Y la vida te irá poniendo en un consejo comunal, en un ministerio, en una alcaldía, en una escuela. Lo importante es que donde estemos ayudemos a unir a nuestro pueblo en la búsqueda de una sociedad más justa. Donde todas y todos vivamos con dignidad. En una buena casa, con una buena escuela pública para nuestros hijos, con un CDI cerca, con una Policía Nacional bien formada, con un país productivo. Y yo invitaría a todas y todos a ser seres políticos y a empujar desde donde nos toque en la construcción de esa sociedad justa. Pasamos a la sección Juego de Palabras y le voy a preguntar cuál es la palabra que más le gusta a Héctor Rodríguez. El amor. ¿La que menos le gusta? El odio. ¿Hombre de palabra o de acción? De palabra y de acción. Una palabra para la Venezuela de hoy. Mucho amor a nuestro pueblo. Mucha solidaridad. En tiempos de dificultad la familia no pelea. La familia se abraza, se quiere y dice vamos juntos a salir de estas dificultades, a superar estas dificultades. Diputado, tiene un minuto para pedir el programa y el tiempo lo verá a través del reloj que aparece en pantalla. Bueno, yo llamo a todo el pueblo venezolano, a toda la sociedad, a todas las mujeres, a toda la juventud, a todos los trabajadores, a empujar con ese amor que tienen aquí por su patria. Más allá de las diferencias partidistas, políticas, ahorita es un momento de unidad familiar, es un momento de solidaridad, es un momento de amor a nuestra patria. Nosotros somos capaces de superar esta dificultad. Creo que ninguno tenemos duda de todo el potencial que tenemos. Pero el principal potencial es su pueblo, es su juventud. Es un país joven y un país que tiene la juventud más formada en 200 años de historia republicana. La juventud de Venezuela es la esperanza y el futuro. Así que a ella le hablo. Vamos todas y todos a restiarnos por nuestra patria, a sacarla adelante, a superar esta dificultad, a cruzar los Andes en Alpargata como lo hizo Bolívar hace 200 años y conquistar la gloria, conquistar la cúspide de un país estable, de un país feliz, de un país productivo, de un país seguro. Cumplido el tiempo, diputado. Gracias. Muchísimas gracias por venir a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta el próximo sábado.